Hola, ¿qué tal amigos? Me complace presentar un nuevo video con una nueva idea, un podcast sobre arte y aprender a dibujar, a comprender ciertos conceptos o cuestiones también que nos impiden desarrollarnos como dibujante. Si eres de las personas que dice me gusta el dibujo pero no es lo mío, me gustaría dibujar pero no tengo tiempo, hay prejuicios y por qué es de por qué no lo hacemos. Entonces este podcast está diseñado para ti para que tú puedas comprender ciertos conceptos, romper ciertas cadenas y prejuicios y pretextos también por qué no decirlo y empezar a dibujar. Y también pues es una especie de curso que también vamos a hacer en este podcast para que tú vayas teniendo la facilidad de dibujo y vayas agarrándole un gusto, un hábito también. Por supuesto esa es la idea y que pues la realidad de las cosas es que mi idea principal es que todo mundo puede dibujar. Entonces pues me di a la tarea de hacer este podcast y compartirlo con ustedes y pues ese es el número uno y vamos a ver primero conceptos básicos de por qué dibujo y por qué no dibujo y qué es lo que me lo impide y pues bienvenido. Primero que nada me gustaría abordar este concepto, los materiales son inmateriales. ¿Qué significa esto? Que no importa con qué material, qué lápiz o qué tipo de tinta, este, carboncillo, óleo, acrílico, acuarela, pastel, desarrolles un dibujo o una obra o una pintura. Vamos a empezar por lo primero, que realmente no necesitas los lápices especializados para dibujo, puedes hacerlo con un lápiz mirado, con un lápiz este, para escribir un puntero de no más de 10 pesos que te pueden vender en la papelería. Una tinta de gel, este, color negro, este, una pluma de color, este, hasta color amarillo, verde, puede ser cualquiera, puedes hacer un dibujo interesante, lo principal es tener la idea. Digamos que, voy a poner un ejemplo, cuando un bateador, jugando a béisbol, un bateador, hace un home run, la pregunta es, ¿qué es lo que hace el home run? ¿El bate o el bateador? Y es muy sencillo, el bate puede ser de aluminio, puede ser de acero, puede ser de madera. Quien tiene la técnica, el entrenamiento físico, la disciplina, es el bateador, es el jugador. Entonces, pues, con esto quiero dar a entender, este, que no necesitas tener grandes materiales y tan caros, e ir a una tienda especializada a comprar materiales, tipos de papel en marquilla, cuando principalmente tenemos una idea, primero lo plasmamos en cualquier, en cualquier hoja, en cualquier cartón, en cualquier, este, cualquier material, cualquier papel, tipo de papel, no importa, no necesitas realmente comprar papel especializado. Con esto, pues, principalmente la idea es que, cuando tú desarrollas una idea y puedes decir, pero es que no se me ocurre nada, ¿no? Es que, pues, eso es de artistas, los artistas tienen, este, ese, ese talento, ese don. No necesariamente hay una cuestión que se hace un cierta, cierto misticismo de los artistas, que yo te quiero compartir, que, pues, no hay mucho detrás, porque, mira, ¿cómo decirlo? En pantalla estás viendo mi trabajo, son retratos. Puede decirse que hay técnica, hay trabajo, no puedo decir, ah, son los mejores del mundo, realmente no. Pero es técnica, es trabajo, es, es tiempo, vulgarmente dicho, es horas nalga aplastado, este, pues, haciendo el, eh, los dibujos. Cuando ya tienes una idea que, que en este momento están apareciendo dos que son ideas mías, el proceso creativo que se hace, lo haces anotando, no necesariamente como pudiéramos imaginarnos, ¿no? Es que empezó de la nada y empezó y se prendió y, y este, y se emocionaba y esto se inspiró y... no creo, o sea, un día eso se percibe más como una especie de show. Show que, 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 que es, es, es bueno, hay gente que lo hace y... que bueno, no sabes, es, 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 es impresionante. Pero a la hora de concretar una idea, pues, son, son, son conceptos, tres, cuatro, cinco conceptos que, que se te pueden ocurrir. Un ejemplo, vamos, vamos a, vamos a imaginarnos un poco un gatito, un gatito con cuernos y que esté arriba de una, una laptop y que la laptop sea como una tabla de surf y que esté en el mar, mar abierto y que las nubes sean triángulos. Si lo llevamos a la lógica, no es posible, es ilógico. Pero en el mundo del arte, en el mundo de, de la cuestión onírica, la cuestión de, de la idea, del subrealismo, es una buena idea. O mejor dicho, es interesante. Y eso es, eso es parte fundamental de, de a la hora de, de crear un, un dibujo, una obra de arte que se torna interesante porque tiene una idea, tiene un fondo y un mensaje. Y esto es lo que, lo que se ha transformado, ¿no? En, puedes ver artistas impresionante famosos, reconocidos y, históricamente, pues, tienen cierto misticismo que se le ha ido creando. Uno de ellos es Salvador Dalí. Realmente Salvador Dalí, decían, es que él era un genio loco. La realidad de las cosas es que Salvador Dalí se autoyamó genio. Nadie dijo que era genio. Y decía que estaba loco. Y hay, hay, este, artículos, hay biografías, hay documentales que hablan de Salvador Dalí. Donde mencionan que prácticamente se estaba haciendo pendejo. Que era una persona que le gustaba el show, el, 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 el histrionismo, ¿no? Por otro lado tenemos a, a, a Picasso. Cuando dicen, con la, con la, con su corriente artística llamada cubismo. No, abstracto también hacía. Digamos que había dibujos que, 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 y pinturas que una persona dice parecen manchas a lo tonto. Son rayones sin sentido. Y otros pueden decir, no, pero es que refleja la pasión del artista. Y le generan una sarta de palabrería para justificar. Algo que tal vez. Él tenía un concepto. Una. Trataba de dar el mensaje de su percepción de la realidad. Y esto es importante. Percepción de la realidad y, e, interpretación. Y eso va creando una idea. Y estos, estos, estos conceptos. Te pueden servir. Para que tú digas. Quiero hablar de tal tema a mi manera. Hasta aquí dejamos este tema. Continuaremos en el próximo podcast. Espero que lo compartas. Y te suscribas. Muchísimas gracias.